¡No nos vamos a ganar! Tenemos que hacer respetar la casa. El partido pasado ya quedó en olvido. Ahora es un nuevo partido, como todos. Todos los partidos no son iguales, entonces creo que hemos venido trabajando bien en la semana para poder sacar un buen resultado el fin de semana. ¿Alianza tiene las armas para ganar? Sí, tenemos armas ahí, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que estamos bien en todos los ámbitos deportivos. Ahora corregí de repente algunos errores que anteriormente nos pueden costar una que otra jugada, pero de ahí hemos venido trabajando muy bien con el profe. Leigh es un delantero alto, fuerte, buen juego aéreo y Carlos un volante de contención que a la vez también se puede desenvolver de back central. Entonces creo que van a ser dos piezas muy importantes para el equipo. Ayer me decían que se conocen desde muy chico, ¿no? Con Carlos, ¿no? Sí, sí, lo conozco cuando yo estaba en menores. O sea, no éramos muy allegados, pero sí, sí lo llegué a conocer. Entonces es bueno que el fútbol te pueda reencontrar con algunos amigos de la infancia que hayas tenido uno, ¿no? El sábado se espera la gran asistencia del público, sobre todo alentar en los 90 minutos. Sí, 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 como siempre lo vienen haciendo. Que venga el público, que venga la hinchada a alentarnos, que sepan y que estén tranquilos que nosotros vamos a dejar todo en la cancha para obtener un resultado positivo, ¿no? ¡No! 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 ¡No!